Hola, soy Juan Luis Pereira del POREN. Quiero contarte que es importante tener un contacto directo. En caso de emergencia yo decidí que sea mi esposa. Ella comunicará a todos mis familiares sobre mi estado de salud. ¿Y tú? ¿Ya pensaste en eso? ¿Quién es tu contacto directo? Todos tenemos un camino y yo elijo el de la prevención. Gobierno del Perú. El Perú primero.